Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, Sagitario. Sepamos qué va a ocurrir para ti, qué te dicen tus guías, la alta sacerdotisa, alguien ha llorado por ti o te está espiando. ¿Quién te sujeta desde el cielo cuando crees que no tienes ganas, aunque yo siento, Sagitario, que tú si las tienes, no estás, para caerte en el olvido? ¿Cuánta fantasía hay de una persona que puede ser como este caballero de bastos, que de hecho eres tú, tu pecho en llamas, Sagitario? Con mi baraja de mensajes descubriremos qué quiere decirte esta persona, sus confesiones más secretas y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo. Sagitario, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas primeras iniciales, amigos. ¿Hay sueños? ¿Mensajes ocultos, Sagitario? ¿Qué es lo que podría decirnos? Piensa en esa persona, Sagitario, si es tu pareja, una relación, alguien que has conocido. Y estas iniciales van a ser estas, amigos. Jesús, está aquí, con un regalo, una W, una H, hablar, un contrato. Tres bendiciones para ti, Sagitario. Vamos a sonreír ampliamente. Tres de bastos, sol en Aries. Ya sabéis, tres barcos están llegando. Eso significa que tres deseos que estén en tu corazón se van a manifestar. Jesús se va a quedar aquí. ¿Hay un rey o una reina para ti? ¿Lo eres, Sagitario? Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Jesús se queda aquí con las bendiciones. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser vuestro número de la semana? Sagitario, San Rafael, San Miguel, Metatrón. ¿Qué número es? ¿Qué cifras suelen aparecerse en tu vida, Sagitario? ¿Cuál es, amigos? El cero. El infinito, tenemos el loco, Acuario, Urano, el mundo, Capricornio, Acuario. Hay un salto gigante, Sagitario. La eternidad se manifiesta a través de Dios. Por eso los círculos siempre son infinitos. No hay puntos de no retorno, ni viajes que se estén acabando. Contemplemos esta noche lo que ocurre con el cero. Sagitario, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad que ahora mismo, aquellos que os unáis al canal como miembros Nivel Magia, tenéis el amuleto de un ángel capaz de hacer que esa persona regrese contigo. Haz esas oraciones mágicas. Di las palabras de Dios. Llegarán a sus oídos. Haremos un ritual de amor afrodisíaco. Y también por ciertas peticiones, trataremos el tema del dinero. Pero estoy pensando con qué guía trabajar un amuleto que sea muy fuerte, para que llegue abundancia. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Piensa atentamente. Imagina, Sagitario. ¿Es tu pareja? Su nombre y sus apoyidos. Sagitario. Guías. San Rafael. San Miguel. Metatrón. Cruce. Un dos de bastos. Sagitario. ¿Qué es lo que le depara a Sagitario? Una emperatriz. Sagitario. Sagitario. Intimidad. Empecemos, amigos. El dos de bastos. Es que ambos os estáis buscando. La emperatriz. Libra Tauro. Venus. Número tres. Es intimidad. No te saco de mi pecho ni de mi corazón. Es una carta romántica. ¿Habías pensado que solamente hablábamos de frenesí? Sagitario. Con el dos de bastos, Aries, alguien ya ha tomado una decisión. Al lado hay una emperatriz y tú no vas a regresar a tiempos pasados porque estás mirando el futuro desde las aguas. Alguien quiere empaparse contigo de fantasías y regalos. Sagitario. ¿Cuánto le gustas la emperatriz? Libra. Vamos a colocar Tauro y Aries en el dos de bastos. Algunos podrías estar alejados con esta primera carta. Y voy a decirte algo más. Mientras que tú no estás pendiente de lo que hace esta persona, él o ella, te están buscando o mirando. En internet o en la vida. Busca sus ojos, Sagitario, y verás qué hace. Trata de ocultar la mirada, pero tú lo sabes. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana. Sagitario. El as de espadas. Vamos a sacar algo más. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Tres de Pentáculos. Hay alguien que te mira mucho. Tengo ganas de hablar contigo. Capricornio en esta carta. Brillas para tantos. Tu trabajo es excelente, ya sabes. Cuando tienes esta carta, alguien podría estar muy cerca de ti. En el trabajo. Que corre el aire. Acuario, Libra y Géminis. Tenemos unas de espadas. Habrá más que comunicación. Vas a entenderte mucho mejor con esta persona. Sea tu pareja o la que tú quieres. Va a venir a hablarte. Amigos, sigue haciendo tu trabajo, Sagitario. Como si no te dieras cuenta de que te está mirando. Coloquemos todos los signos de aire. Tenemos a Capricornio en este tres de Pentáculos. Sagitario. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué le depara a Sagitario? En esta semana de julio, yo te toco, amigos. Alguien no ha dejado de pensar en ti. Hay un sueño entre la carta de recuerdos y yo te toco. ¿Tú me puedes sentir? ¿Y este amor que te rodea? El paje de copas, cáncer, piscis y escorpio. Hay un amor que puede ser muy secreto. Di un tiempo de un amor pasado para algunos. Los recuerdos. ¿Qué podríamos haber hecho tú y yo, Sagitario? Ya te he dicho que no mires hacia el pasado. Será tiempo de hacer presente y futuro. No vale de nada lamentarnos por lo que pudo haber sido. Hay aquí un amor muy bonito. Con este paje el tarón nos dirá mucho más. Y recuerda bien tus sueños, porque hay alguien tocándote en ellos de una forma real. Sagitario. Tienes todos los signos de agua. ¿Quién te podría recordar tanto? Un alma, una llama, un primer amor. Ese que encendió no solo tu corazón. Sino tu mente. ¿Qué más? Sagitario. Guías. Fantasías. Sagitario. ¿Qué quiere decirte? ¿Qué es lo que siente? Esta persona. Promesas. Obstáculos. Siete devastos. ¿Quién tiene que resolver algún tipo de inconveniente? Dos de pentáculos, Capricornio. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Chacra del corazón bloqueado. Un cuatro de copas. Cáncer. Alguien se ha sentido así. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo miedo de sentir. Entonces tú, Sagitario. Le agarrarías bien fuerte. Obstáculos. Siete devastos. Leo. Algunas personas no quieren que esté contigo, pero creo que puedo arreglarlo. Es una victoria para él y para vosotros. Fantasías. Todavía recuerdo la última vez que te besé. ¿Cuándo fue, Sagitario? Si es tu pareja o tu gran amor. Vamos a colocar a Leo. Tenemos a Cáncer y Capricornio. ¿Y qué nos va a decir él o ella, tus guías? Con recuerdos la Emperatriz. Sagitario. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos San Rafael, San Miguel? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Guías. Repite su nombre, Sagitario. Un día de Pentáculos. Excelencia. Dinero y abundancia para ti. Una familia y un linaje. Alguien te ve como esta mujer con un gran poder. Hay un ancla. ¿Quién no se ha ido del todo, Sagitario? Y va a quedarse contigo y con las sorpresas que le estás preparando porque parece la boca de un espectáculo. Bastante dinero y para ti. No parece que tienes simplemente dos ojos. Quiero que veas bien esta figura. Hay más de cuatro ojos. Y también aparece, o es un semblante, con este turbante, de un pavo real. Sagitario, déjate ver como esta mujer. Ponte algunas perlas sofisticadas. Hay un tigre que te acompaña. Y hasta el Pentáculo está hablándome de que estáis en una especie de exposición. ¿A cuántos os gusta ir? Puede ser ir a museos o algún tipo de espectáculo. Algún teatro. Alguna feria. ¿Qué más, Sagitario? Tenemos a Mercurio en Virgo en esta carta. Sagitario, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael, San Miguel, Metatron. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente el haz de copas, amigos? Sagitario, ¿tienes este amor en tus manos? ¿Tú eres esta mujer? ¿O un hombre? ¿Cómo te ve alguien? Yo aquí veo hasta serpientes. Pueden ser marinas. Hay grandes animales que se acercan. Tú estás muy bien protegido, protegida. ¿Alguien sabe que tiene que darte o tener una relación contigo? Porque no vas a querer menos con el 10 de Pentáculos. Tú tienes un gran linaje. Tus ancestros, tu familia, tus descendientes. Mira cómo estás en una actitud de mucho reposo, dejándote ver. Pero no vas a ir arrastrándote a nadie. ¿Quieres tener una relación conmigo? El haz de copas. Sagitario, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos San Rafael, San Miguel? Metatrón, San Gabriel. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos, amigos? Tenemos cartas que vamos a dejar porque hay un 8 de copas. Y una carta de recuerdos. ¿Por qué alguien pudo irse, Sagitario? Y me falta equilibrio en mi vida. Tengo unas de copas con un caballero de copas. Esta persona, Sagitario, no deja de soñarte. ¿Por qué me fui? ¿Por qué no te lo dije? ¿O por qué quiero casarme contigo? Mira, Sagitario, eres un buen pretendiente o pretendienta para tu persona. Con Pisces, me falta equilibrio. Hay una copa que puede desmontarlo todo. Y puedo sentir hasta lágrimas de alguien que creyó que era suficientemente fuerte para irse. Y mira que tiene en sus manos un sueño de amor que es húmedo porque esta persona sí sueña contigo. Acuario y Pisces en este caballero de copas, el as de copas. Yo estaría encantado o encantada de anunciarle a todos que te quiero. Y tenemos una relación. Y mis ojos harían un espectáculo. Brillaría mucho a tu lado. Mira cómo está. Como un papa, Tauro. Y cree esta persona que contigo no le va a faltar de nada. ¿Qué más, Sagitario? Que va a ser una gran ayuda en su vida. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos San Rafael, San Miguel? Metatron, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más siente esta persona? No puedo dormir sin ti. Sagitario, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más puede sentir, Sagitario? Me siento encarcelada o encarcelado. Mira cómo es mi presión. Esta persona o ha reflexionado, pensado mucho, no sólo con la carta del ermitaño, con una gran intuición que yo llevo como piedra en el extremo de este basto. En el nueve de espadas tenemos a Géminis. ¿Cómo me siento atrapado o atrapada? Por mis propias pesadillas. Tengo corazones y lágrimas. ¿Cuántas veces ha llorado esta persona por lo que le ha pasado en su vida? Sagitario, ¿serías tú ese camino de vuelta a casa? Incluso con esta farola o candil, el ermitaño y el nueve de espadas. Debe de haber una recuperación. ¿Qué más nos quiere decir? Sagitario, ¿qué es lo que siente el emperador y la emperatriz una pareja? ¿Qué siente esta persona? San Rafael, San Miguel, Metatrón, ¿qué es lo que siente? Guías, ¿qué más quiere contigo? Sagitario, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Qué más siente? Eres mi sol, amigos. Sagitario, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? Jesús, ¿y qué más quiere decirnos? Tengo un seis de bastos, victoria, volveré. ¿Qué es lo que siente? La alta sacerdotisa, confía en las lecturas que tengas y en tu propia intuición y sueños. El más allá está aquí, más cerca. Como ella sujetando la rueda de Hécate, haz meditaciones, Sagitario, con tu tercer ojo. Y recuerda que por mucho que alguien se esconda, vas a ver sus ojos y sus movimientos. Con Leo, mírame, admírame. ¿Pueden mis rayos ser tan eléctricos para atraparte? Con el emperador número cuatro, Aries. Amigos, esta persona tiene unos ojos fascinantes. A ti te atrapan, Sagitario. ¿De qué color son? ¿Pueden ser marrones? Ya sabemos que hay diferentes personajes. Cartas donde los ojos brillan mucho. También en la carta del sol por ti. ¿Qué más? Vamos a sacar tres cartas más, Sagitario. ¿Qué es lo que siente San Rafael, San Miguel? ¿Qué más siente San Rafael, San Miguel? Guías, iluminadnos para el Sagitario. ¿Qué más quiere decirte un caballero de bastos? Te quiero conmigo. Una reina de bastos. Magia, hechicería, Sagitario. Vamos a ser los grandes triunfadores de las noches. Y a ser admirados por muchos. Sagitario, ¿quién es la estrella esta noche? ¿Eres tú? Absolutamente. Desde que ya salió la emperatriz, el día de pentáculos. Mira lo que alguien quiere contigo. Sagitario, el as de bastos. Caballero de bastos, vamos a ser bastante concisos. La reina de bastos pone silencio en las actuaciones. No son como tales, son ceremonias o rituales. Le gustan tanto tus ojos. Te mira, Sagitario, y cree que tú no puedes verlo. Aries, ¿vas a hacer algún tipo de ritual? Las mechas se han encendido con ella. Y las máscaras que parecen venecianas. ¿Algunos habéis estado en Venecia? En el as de bastos tienes a Aries, Leo y Sagitario. Trabajaréis como una colmena. Como estas abejitas. ¿Has podido ver algunas de ellas? A mí si me sugieren buena suerte y abundancia, progresos. Vas a mantenerte en esta situación, Sagitario. Despertando la pasión. Tan siquiera diciendo una palabra. Cuando estés con él o con ella, habrá explosión. Ganas de hacerte el amor. Me incendias. ¿Ves como este fuego pasa o corre a través de mis piernas? Y como en mi pecho estás tú, si hay obstáculos, van a resolverse. Porque esta carta que ha salido como una especie de pulpo, que lleva en el cuello o en la muñeca de la mano, es Sagitario. Y con este basto yo me doy por satisfecho, alzando mi mano. Y la mano es poderosa en ese sentido, Sagitario. Puede que algunos trabajéis con vuestras propias manos para hacer grandes trabajos de altura y muy reconocidos con el Día de Pentáculos. Quiero llevarte y subirte en mis brazos. Mi reina, mi emperatriz. Hay un deseo y una pasión que se desbocan. Con estas cartas no vais a poder parar, Sagitario, en cualquier parte. De tocaros y de besaros. Mi emperatriz, amigos. Ya salía un emperador y una emperatriz. El sol. Quiero despertar contigo. Después de pasar toda la noche juntos. Y ser yo el que vaya a acariciarte o besarte. Que pueda abrir las cortinas o ventanas. Y que ese sol se refleje en ti, Sagitario. Tú sabes que le das mucha vida a esta persona. Siendo su pareja, eres la luz de la casa de la vuestra. Leo. Un rey de copas. Se ha enamorado de una emperatriz. De una gran reina. Algunos sois hechiceros. O tenéis poderes mágicos. Escorpio. Mira cómo tengo este barril. Hacéis muy buena pareja con la emperatriz. Libra, Tauro, Venus. Y además eres una estrella en todo el mundo. Es como esta figura, una gran musa. Alguien a quien todo el mundo le rinde honores, Sagitario. Acuario con la estrella. Va a haber muchos anuncios y vas a quedarte con un rey de copas. Que no me pesa llevar este barril y quererte tanto como lo hago. Amigos, los ojos de tu persona son diferentes al resto. Puede que se cuide, Sagitario, con ese caballero de bastos. O por lo menos que quiera demostrar que es una persona tan importante como tú. Que está a la altura. ¿Por qué siento, Sagitario, que él o ella te ven como una estrella? Y que hasta a algunos les da un poco de miedo acercarse y pensar. ¿Seré yo la persona idónea para Sagitario? Por supuesto que sí. Mira lo que estás haciendo, Sagitario. Abriendo el mundo para alguien que tú amas. Hay espacio para todos, Sagitario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Digo, bellísimo. Algunos trabajáis con las manos. Decidme si hacéis algún tipo de trabajo manual. O qué tan importantes son. Si es para salvar, ayudar a otros, tocar un instrumento. ¿Qué hacéis? O expresáis también mucho con ellas. Que así sea. Bendiciones y feliz semana. Acordaos del ritual. Ya sabéis que me gustan las lunas llenas. Elige, Sagitario. En miembros tenéis muchos. El ase basto sí debe ser encendido. Tu pasión va a correr por la emperatriz, por el sol, por la estrella. Por el día de pentáculos. Ya te he dicho que siempre. Tienes una buena estrella. Gracias y feliz semana. Gracias. 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 Gracias.